La gente de heladeras La gente de heladeras La gente de heladeras Amigo que no perdé Amigo que no perdé Sería que no perdé A la muerte de mi vida Amigo perdóname Amigo compréndeme Que es muy bien que te rode A la muerte de tu vida ¿Cómo te decís? Que no perdé A la muerte de mi vida Esa es hermosa Sancó a los viagres Con la muerte de mi vida Que no perdé Esa es hermosa Sancó a los viagres Cuatro Elico Peano, Envuelos y Policciones Envuelos y Policciones Envuelos y Policciones Envuelos y Policciones 17 milonarios Reducos Elico Peano, Envuelos y Policciones Envuelos y Policciones Amigo, perdóname, amigo, compréndeme Que es muy bien que me robé De la boca de tu vida Que es muy bien que me robé Que es muy bien, que es muy bien Que es mi casa, que es muy bien Yo sé que chancha Oh ya sé que chancha Oh ya sé que chancha oh saqué